Escriturar tu vivienda le dará certeza jurídica a tu patrimonio. El Honorable Ayuntamiento de Ixtenco te invita a la tercera campaña de escrituración que dará inicio el próximo 24 de agosto. Informes en las oficinas ubicadas en Juan Ponce de León, esquina con 7 Sur, los días, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 14.30 horas. Te condonamos el 30% de multas y recargos, 30% de descuento en el pago de honorarios notariales, tramitación y gestoría gratuita. El H Ayuntamiento de Ixtenco. Invita.